Esta posada es acogedora y alberga una sauna, un gimnasio y una sala de masajes. Todas las habitaciones ofrecen vistas al bosque. El establecimiento se encuentra a 7 calles del centro de Esquel y proporciona conexión wifi y aparcamiento, ambos gratuitos. La hostería Cumbres Blancas se encuentra a solo 13 kilómetros de la estación de Esquila Oya. El mostrador de información turística ofrece información de la zona y un servicio de traslado. Las habitaciones del establecimiento Cumbres Blancas son muy luminosas y están decoradas en tonos pastel. Algunas suites disponen de una sala de estar con chimenea y televisión vía satélite. Todas las habitaciones tienen un baño privado moderno. Los huéspedes podrán degustar en su habitación un desayuno completo a base de fruta fresca, croissants, tartas, mermeladas regionales y pan. En el restaurante se sirven postres caseros y platos regionales. Hay servicio de habitaciones las 24 horas y un salón reconocido por el Téa Club donde se pueden disfrutar diversos tipos de tés de jueves a domingo por la tarde. Los huéspedes podrán relajarse con la televisión y los ordenadores de la sala de juegos. También podrán visitar la pintoresca Trevelin, situada a 25 kilómetros, donde hay multitud de salones de té y tiendas de recuerdos. La posada está a 22 kilómetros del aeropuerto Antonio Parodi. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.